necesitas una casa en david amoblada tres habitaciones dos baños en una de las mejores urbanizaciones llamada la fontana entonces esta es tu casa vamos a verla aquí tenemos la cocina viene totalmente equipada con su pequeña barra la secadora tenemos agua caliente siempre bien importante aquí tenemos la sala tiene su mueble su comedor su aire doble altura estamos aquí en los cuartos tiene su cortina tiene su cama espacio de clóset baño compartido y aquí tenemos el cuarto principal con su buen espacio y aquí estamos en el cuarto de la casa totalmente cercada tanque de reserva medio baño de visitas así que si necesitas ayuda 69815 y y y y y Gracias por ver el video.